Yo era Perón, que pongas pocha, no abandones tus sueños, Cato, Cato que es el ayudante de Linterna Verde, me parece extraño el cartel, me parece extraño, habiendo existido tipos como Cirano de Mergerac que hacían carteles de poesías con metáforas, en fin, hemos llegado ya a un... Hemos llegado a un punto de elaboración contra barroca que realmente linda en lo tajantemente vulgar y uno no tiene nada contra lo vulgar porque es popular, pero esto es una vulgaridad sofisticada, lo cual ya sería como una vulgaridad barroca, me parece bizarro totalmente. Y te lo dice alguien que es de la izquierda peronista, no, Perón no, de la izquierda peronista no es lo mismo, pero bueno.